En este momento avanza la instalación final de los componentes que completarán la petarsa litre con la que se pretende sanear el 50% del agua residual del río Bogotá. Avanza a muy buen ritmo, hoy la obra civil ya la tenemos en cerca del 85%, la totalidad del proyecto lo tenemos en un 76%, ya han llegado todos los equipos procedentes de más de ocho países, equipos de toda índole que se requieren para el funcionamiento de la planta. Se espera que para noviembre del 2020 la planta esté en funcionamiento. Tenemos la buena noticia a los bogotanos que en diciembre de este año comience a hacerse pruebas de la línea de agua y en marzo haremos pruebas de la línea de lodos para garantizar que a junio del año entrante, o sea dentro de seis meses, seis, ocho meses, la planta de tratamiento de aguas residuales del salito sea una realidad para descontaminar todas las aguas residuales que generamos los bogotanos que vivimos entre la calle 220 a la calle 26, más o menos 3 millones 500 mil habitantes. Esta obra es la más grande de saneamiento básico en el país y Latinoamérica. Necesitan un tratamiento muy preciso, un tratamiento secundario que garantice que esas aguas residuales puedan volver en buenas condiciones al río Bogotá y ese será el trabajo de la planta de tratamiento del salitre, la planta más moderna de Colombia, una planta que tiene una inversión de más de 480 millones de dólares. Contará con un caudal medio de tratamiento de 16 metros cúbicos por segundo y removerá 690 toneladas de residuos contaminantes al día, cifra equivalente a 28 camiones doble troque.